Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer una predicción para el signo de Aries. Vamos a ver las cartas del tarot, qué tienen que decirte en esta semana que empezamos con el 30 de septiembre. Vamos a ver esta semana que ya empieza, día lunes 30 de septiembre. Vamos a ver, Aries, vamos a empezar contigo. ¿Qué tienen que decirte las cartas del tarot? Vamos a ver. ¿Qué energías tienen en esta semana? Cortamos y vamos a ver qué tienen que decirnos estas energías de cartas para ti. Bueno, en principio ya nos habla de que estás trabajando y trabajando muy duro, también nos dicen. Ese trabajo que tienes representa mucha fortaleza, mucha sensación de estar con mucha presión. A lo mejor es un trabajo que tienes que hacer como paquetes, llevarlos, traerlos, o sea, una cosa así. Y eso sí que te lleva mucho a tener mucha presión, a tener momentos de mal humor y momentos de nerviosismo, también os diría. Pero es un trabajo que a lo mejor estás haciendo nuevo, ¿vale? Es un trabajo que a lo mejor tú no lo has hecho nunca, o sí que lo has hecho, pero hace muchos años y has tenido como hacer como un poco de reciclaje, también os diría. También nos habla de llevarse bien con los compañeros, ¿vale? El 3 de oro nos está hablando de unirse, de llevarse bien con los compañeros, de entenderse, o de que los compañeros están, como ahora mismo, enseñándote por dónde tienes que ir y por dónde no. Como le estamos hablando del trabajo, también me sale la carta del 7 de oros y me está diciendo que sí, que estás trabajando, pero que realmente no es ese tu trabajo, o no te gusta ese trabajo porque no es lo tuyo. Pero aún así estás trabajando, ¿vale? Pero no las tienes todas, esa es la energía. La templación te está diciendo que tienes que hacer una de cal y otra de arena. Que todo no es al juicio que uno quiere, que todo a veces no sale como uno quiere, pero lo importante es empezar, lo importante es andar por ese camino, ¿vale? El colgado en este caso nos está hablando de que todas esas expectativas que tú tenías de empezar de un buen trabajo, ganar mucho dinero, ganar bastante dinero para tus expectativas o tus sueños, con el colgado nos estás diciendo que sí, que será, pero más lento de lo que tú puedes pensar, ¿vale? Pero aún así te está diciendo que este trabajo es bueno, este trabajo te va a salir con victoria. Bueno, aunque te está costando enterarte de cómo va el trabajo, cómo van todas las, por decirlo así, normas, horarios y todo eso, este trabajo va a salir bien, también te está diciendo, o sea que no pierdas la esperanza, no te fuzgues, no digas a los cuatro días, esto no es para mí, lo voy a dejar, no. Siga avanzando por esa energía que te va a ir muy bien. Si avanzas por esa energía, te va a ir muy bien, ¿vale? Vamos a ver qué más nos quieres decir las cartas de talos para ti, Aries. Ahora le vamos a preguntar si tienes pareja, cómo te va a ir con tu pareja, a ver qué energías se ven con tu pareja. Aries con pareja, vamos a ver qué energías tienen estas cartas. Aries con pareja. Bueno, posiblemente has tenido algún disgustito o alguna cosa que te ha hecho plantearte si realmente merece la pena seguir con esa persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha habido un disgusto, porque ha habido una pelea, porque ha habido una conversación ya subida de tono y esto ha desembocado en que, pues tú que con esta persona, pues estás como reciloso o recilosa, no quererte en el trato con esta persona o dejarte hablar por un tiempo y todo eso a ti en el fondo te da pena, ¿vale? Porque a ti tú echas de menos a esta persona, la quieras a esta persona. Pero, ¿ves? El tres de espadas está muy latente en el sentido de que hay algo que no ha funcionado, hay algo que te ha hecho daño y tú, pues de momento no perdonas a esta persona, ¿vale? También te está diciendo con el seis de oros, te está diciendo que en esa vía hay que dar para recibir, en el sentido de que puedes perdonar a esta persona, porque esa persona también te ha perdonado cosas a ti. Que tú a lo mejor ahora no te acuerdas, Aries, pero esta persona también has tenido tus chascarrillos, has tenido cosas que han pasado y esta persona también ha hecho el gran intento de perdonar. Entonces, si no es una cosa que sea muy grave, tú también puedes pensar que, bueno, que todos nos equivocamos, que todos tenemos la boca muy grande y a veces decimos las cosas sin pensar en el corazón, ¿vale? Aquí va a haber un cambio en esta relación, también te tengo que decir con la carta de la muerte, hay un cambio radical, hay una transformación que va a ser bueno, va a ser dolorido o doloroso en principio, pero ese dolor te va a llevar a una cosa mejor también. Tienes a la reina de espadas, es una cosa muy mental de decir, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, yo no voy a hacer más, en este pensamiento puedes ser tú, de decir, yo no voy a pasar más por aquí, o sea, muy radical, ¿no? O sea, es un pensamiento muy radical. Y eso te bloquea, tu pensamiento te bloquea, Aries, y no te deja avanzar, porque a lo mejor esta persona sí que merece la pena, porque es una persona también de fuego como tú, o puede ser una persona también, que te digo yo, no puede ser de fuego, pero puede ser de tierra, que también te interesa en tu energía, ¿vale? Y es una persona que te apoya en el trabajo, te apoya en muchas cosas, ¿no? Vamos a ver. Quizás también hay lejanía, y esta lejanía por trabajar fuera del ámbito de casa, o a ver una distancia, eso también te ha provocado desconfianza a esta persona, ¿vale? Y eso es lo que te hace también a ti transmutar de que no las tienes todas con esta persona. Hay algo que te hace desconfianza, y por eso ha venido todo el problema. Ahora vamos a preguntarle, voy a sacar una carta más a ver qué resolución tiene esto, yo le veo buena resolución, la verdad que si tenemos un poquito de paciencia, esto se puede salvar, ¿vale? Sí. Se puede salvar en el sentido de que está el diablo. El diablo, bueno, aquí ya sabemos que el diablo es una figura, pues, negativa, mala, grotesca, pero nos está hablando de que en el fondo aquí hay mucho deseo y mucha complementación. Entonces, nos habla de que esto puede desembocar en una vuelta que tenga que ver que pase por cama también. Eso también lo diría. Y mira, nos vuelve a salir otra vez la carta de la victoria, que es el 6 de bastos, y nos habla de que después de esto, después de haber este romance, las cosas quedarán mucho mejor también con esta persona. Ahora vamos a preguntarle, por personas que no tenéis pareja, cómo están las energías para que tengáis parejas en el signo de Aries. Si están las energías para encontrar a una persona, o simplemente no estás en la energía de conocer a una persona, ¿vale? Posiblemente, si conocieras a una persona, posiblemente ser una persona en el entorno de tu trabajo, ¿vale? Es en el entorno de tu trabajo, es en el entorno donde tú normalmente estás mucho tiempo, ¿vale? Yo digo trabajo, pero puede ser, pues, en casa, si tenés trabajo en casa, o puede ser en un sitio donde tú vas a hacer un deporte. Es en un sitio donde tú empleas mucho tiempo tuyo. Es una persona que a lo mejor, pues, es muy sentimental, o es muy, como diría, son signos de, como cáncer, como piscis, como escorpio, que a la simple vista pueden ser signos muy fuertes, pero también son bastante susceptibles. Son personas que a lo mejor, algo que les digas, o el modo con que se lo digas, puede ser que ya o lo apartes, o lo acerques, ¿no? Una cosa así nos diría. Si esta persona es de derecho para ti, sí, porque la rueda de la fortuna te está diciendo que puedes apreciar a esta persona que llega a ti, porque viene con la rueda de la fortuna, viene en blanco, o sea, viene para hacer las cosas bien. Siempre en lo que tú quieras hacer, si quieres estar como amigos especiales, o quieres estar como una relación, eso ya sería cuestión, porque la última palabra de todo esto siempre la tenéis vosotros, recordaros, siempre. El tarot es una guía, es una enseñanza, pero el tarot no sentencia a nadie, a pesar que los arcanos mayores sí que hablan mucho de lo que va a pasar y eso sí que no se puede cambiar, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo va a estar la economía, Aries, esta semana? Bueno, la economía no es que vaya muy bien, que digamos, Aries, con las cartas que tenemos aquí, no es que me esté hablando de que vaya muy bien la economía, sobre todo la economía casera, la de casa, la de familia. No va muy bien, hay que hacer muchos altos y bajos, porque hay energías de, como de, como diría yo, de estar en una sensación como de mucha alegría, de mucho entusiasmo, y eso que lleva, pues a salir más, a gastar más, a comprar cosas, o sea, como esta energía, ¿no? Y luego te ves al final de mes o a mitad de mes que las cosas no están bien económicamente, y es ahí cuando tú, pues empiezas las alimentaciones, empiezas el mal humor o cosas así, pero la energía del dinero, pues está a la mitad, por decirlo así. No te digo que veas el vaso medio llena, pero está tirando a la baja, ¿vale? Vamos a ver cómo va a estar tu economía más adelante. Bueno, aquí también me habla que puede ser, puede ser, que alguno de Aries esté sin trabajo, también me dice, y empiece a trabajar. Es ahí el cambio que veo yo con la economía, que en principio puede ser baja, pero puede ir subiendo también. Esto puede ser una llamada de teléfono, también me puede decir por el carro, de algún amigo, un conocido, o algún pariente que ha visto algo de trabajo, y te quiera dar el teléfono, la información, y tú te pones en contacto con esa empresa. También me diría. Muy rápidamente. Con el rey de bastos, muy rápidamente, vas a esa entrevista de trabajo, o a esa visita de ese local, vas a eso para ese trabajo. Y hay unión, o sea, ese trabajo se va con, o sea, hay acuerdo. Tú firmas un contrato y esas personas también firman el contrato de ese trabajo, ¿vale? La energía del dinero va a ir con la esperanza de que va a mejorar. Aunque vas a tener muchos pasos de decir, ahora sí, ya la no, lo vas a conseguir. Aparte que tienes la ilusión de ese nuevo trabajo, de ese nuevo crédito que te van a conceder también. Con el 7 de copas nos está hablando de créditos concedidos. Con el 9 de copas nos está hablando de estar bien, de estar contento, de estar bien. De decir, bueno, más o menos han salido las cosas bien y podemos ir tirando y podemos ir haciendo esos pequeños viajes, esas salidas, comprar eso que nos hace tanta ilusión, cosas así. O sea, no se ve tan mal. Al principio era así, pero luego se va con ese puesto de trabajo o con ese segundo trabajo van a ir las cosas mucho mejor. Porque con el que estabas o el que no tenías, no estabas avanzando. ¿Cómo va a estar tu energía personal? Vamos a ver. ¿Cómo va a estar tu energía personal, amigos de Aries? Tu energía personal, ¿Cómo va a estar con las cartas del tarot que te tienen que decir tu energía personal? Bueno, tu energía personal va a estar muy bien porque nos está hablando de las de oros. Está hablando de caminos abiertos, puertas abiertas, entrada de dinero, cheques que vas a cobrar. O sea, quiero decir, gente que te debía dinero te lo va a pagar. O sea, una energía muy positiva, muy de sol, muy de alegría, muy de estar de buen humor también. Es una energía y que como todo esto lleva lo mismo, ¿no? O sea, y lleva una victoria. La carta del 6 de basto nos está hablando de una victoria, de que las cosas van a salir bien. Es una energía positiva. Esa va a ser tu energía. Vamos a ver. Otra carta más. ¿Qué energía más? Bueno, está muy bien. Porque nos está hablando de que si tienes pareja como si estás solo, tú vas a tener una energía del día de mañana. Vas a hacer como un ahorro, vas a comprar algo para tener ahí un dinero o algo así que en un momento dado podrías hacerlo dinero. O sea, como si tú compras una segunda vivienda para alquilarla o para venderla por el día de mañana, ¿no? O sea, como una inversión. Se te ve como una inversión más adelante que te va a dar frutos. Mira, no te preocupes por el dinero porque tienes la sota de oros. Pero se está hablando de que hay llegada de dinero. Hay, como te diría yo, como pagos en tu cuenta que van a llegar de cosas que te debían, incluso de seguros, nóminas que no te habían pagado, gente que te había debido dinero. Si estás, por ejemplo, en el proceso de que tú trabajas para ti, que eres autónomo, ¿no? O autónoma. Vamos a ver. Para las personas que son autónomas en el trabajo, vamos a ver cómo le va a ir en la economía y en el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías cuando uno está trabajando para uno mismo, tiene su propia empresa. Bueno, ha habido cosas que no han estado bien en la misma empresa. Eso te ha producido pues muchos desengaños. También puede ser con empleados o con familiares también, ¿vale? Más bien me dice con empleados. Pero también me dice que tú siempre has tenido como un recurso de decir soy consciente de que esto es mucha ilusión, esto es lo que he querido seguir yo, a lo mejor incluso un negocio de familia, de padres a hijos y todo esto, pero que tienes la conciencia de que hay alguien o la conciencia o la tranquilidad de que alguien detrás te respalda económicamente. También me dice. A mí me habla que este negocio que tú tienes a lo mejor va en altos y bajos pero también tiende a que la familia o amistades pero yo digo más bien la familia te va a ayudar económicamente cuando estés pasando por un problema de este negocio o de esta empresa también. Eso es lo que nos diría también para vosotros los amigos de Aries. Así que amigos gracias por estar ahí espero que os haya gustado sobre todo la tirada y os mando un besito muy grande. Gracias.